Hola Sagitario, hoy es jueves 31 de diciembre de 2020 y por fin hemos llegado al último día del año 2020. Sé que no significa mucho porque el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en adelante va a seguir todavía la tensión astral planetaria que estamos viviendo, con lo que estamos viviendo, pero oye, por fin damos carpetazo a este 2020 y le decimos que se vaya por donde vino y que nos deje en paz. Por lo Por cierto Sagitario, después de tu horóscopo de hoy en este mismo vídeo quiero hacerte una pregunta a ti, una pregunta que me encantará saber tu propia respuesta, así que te invito a esperar a después y después te pregunto. Hoy más que nunca te sientes apoyado o apoyada por tu familia en las decisiones que estás tomando. Ellos creen en ti y tú crees en la seguridad que tu espíritu manifiesta. Esta etapa en la que te estás concentrando significa muchísimo para ti. Con ella estás seguro o segura de que puedes romper con lo que te detenía y avanzar por fin hacia tus objetivos. Tienes la convicción de que no le temes a nada, como signo valiente que eres. Tus ideas originales y tu ímpetu por conseguir éxito te empujan a ser más decidido o decidida. Sientes que el mundo es todo tuyo. Para ti la felicidad ya no es una idea distante. Estás concentrado o concentrada en disfrutar de la vida a través de tus experiencias. En este momento tu voluntad de amar y dar lo mejor de ti para tu relación avance es fabuloso. Te sientes en un momento de calma y equilibrio donde la relación y compañía que tienes te provoca mucha satisfacción personal e intelectual. Sientes que convivir con esa persona es un juego diario donde no existen límites para tu desarrollo y eso es lo que más le agradeces, porque te sientes libre, sin ataduras y sobre todo alimentado mental y espiritualmente. A nivel laboral, que ahora ampliaremos más información, solo un matiz, sientes que tu trabajo es lo que realmente querías. Te hace muy feliz cumplir con esas responsabilidades. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud lo más importante para tu cuerpo es la dispersión de energías. Para esto necesitas moverte, sal a caminar o a correr al aire libre si en tu zona está permitido. Todo lo que esté relacionado con respirar un aire más limpio te hará muy bien física y mentalmente. Tu gusto por la actividad física te facilitará dedicarle tiempo al cuerpo, que es lo que más necesitas para sentirte bien. Para el tema laboral, hoy es importante que te mantengas al pie por lo que quieras conseguir y sobre todo que evites compararte con otras personas. Acuérdate que cuando nos comparamos con los demás, nos enganchamos con la creencia de que somos mejores o peores que el otro y eso generalmente acaba teniendo resentimiento y enemistad, además de frustración por no poder desarrollarnos como nos gustaría. Sabes que eres capaz de mantenerte fiel a ti mismo o a ti misma. Solo mira al frente a donde piensas tirar tus flechas. Si estás buscando empleo, es momento de que te des la vuelta a ver dónde creías que no había nada. Muchas veces nos cegamos por la necesidad de querer las cosas que no son para nosotros y dejamos pasar oportunidades importantes que podrían cambiar nuestra vida y darnos la lección de que no todo es como pensamos. Date esa oportunidad y mira donde pensaste que ya todo estaba acabado, porque no es así. Para el tema económico financiero, eres una persona que abunda en suerte y hoy no va a ser la excepción, de hecho. El universo va a sonreír a tu favor para que mantengas esa buena racha de dinero que hayas podido tener y si todavía consideras que no estás en tu cifra ideal, para seguir adelante. Confía en que eres una máquina de hacer billetes. No te olvides de repartir generosidad y bondad a quien más lo necesita, para esos favores que te regresen con creces. Y en cuanto al tema del amor, hoy tienes la oportunidad de compartir un momento de diversión con tu pareja. No solo en el ámbito íntimo, que si bien es importante no es todo lo que nutre su relación, los dos podéis dedicar tiempo a una partida de algún juego de mesa, por ejemplo en este fin de año, que demuestre vuestra destreza intelectual y creativa. Eso cambiará la rutina y os unirá mucho más. O si os reunís en familia hoy, intentar hacer algo diferente, algún juego divertido. Aprovecha cualquier momento que encuentres para ser tierno y solarle uno que otro beso donde menos se lo espera. Ah, los momentos de sorpresa. Si estás soltero o soltera, hoy te sientes un poco esquivo o esquiva para dejarte atrapar. No te preocupes, es completamente parte de tu personalidad. Amigos tuyos te recomendaron una amplia situación de citas para divertirte, por ejemplo, alguna aplicación digital, y quizás no le des todavía mucha importancia. Mantente firme sobre ese estilo de vida tuyo, que habrá algún que otro que quiera quedarse contigo. Y si alguien te pide explicaciones, pues solo suelta esa sonrisa tan embriagadora que te caracteriza y el resto será fabuloso. Para el tema energético, tu energía está positiva. Tu alegría y disposición le dan importancia a las pequeñas cosas que realmente son importantes. Y en cuanto al tema positivo, la verdad es que tus razonamientos bien sustentados te dejarán bien parados ante tus compañeros de trabajo. Siempre se necesita de la opinión de una persona centrada y visionaria que ayude a disipar las dudas que a veces se aparecen. Y tú eres precisamente esa persona. Mantente seguro o segura y confiado o confiada de que todo va a resultar de la mejor forma. En negativo, ten cuidado con tu ambición por cumplir con la meta de hoy que podría afectar a alguien cercano a ti. Nunca lo haces a propósito, pues es tu naturaleza tener bien fijo el objetivo que persigues. Pero a veces puedes pasar de largo por las necesidades de los demás. Así que sé más observador, observadora y sensible y escucha con atención lo que llegue a tus oídos y así harás gala de tu excelente educación. Y para el tema que también tienes que tener cuidado es perder cosas como las llaves del auto, de la casa, de la oficina o del teléfono móvil. Aunque tu memoria es fantástica para recordar fechas y datos importantes, a veces se te van los detalles porque tienes la cabeza en mil sitios. Pon atención donde dejas ciertos objetos para evitar momentos de estrés en su búsqueda. Y para el tema de los estudiantes, estás seguro o segura de que hoy emplearás esa genialidad que te caracteriza para salirte con la tuya en una materia que al resto de tus compañeros trae de cabeza. Haz alarde de tu capacidad, pero no te lo tomes tan en serio, y menos hoy, al ser último día del año. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día muy especial, muy bonito, muy feliz. Segundo lugar, con personas del signo de capricornio, sientes que puedes con todo, que tienes energía, actitud, alegría, todo en orden. Y en tercer lugar, con personas del signo de géminis, tienes un día fascinante, alegre y súper creativo, por cierto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de piscis, pero ya sabes que es sólo por hoy y sólo si discutes. Bien, y ahora, lo que te he dicho al principio, que te iba a pedir, por favor, por favor, que me respondieras a una pregunta. Ya son varios los años en los que te planteo esta pregunta, pero es que es súper bonito saberlo. Los que llevéis más años ya sabréis a lo que me refiero, pero los que habéis venido de nuevo en este año, o sea, que sois nuevos o nuevas, será nuevo para vosotros, valga la redundancia. Verás, me encantaría que dedicaras unos instantes a escribir abajo en la caja de comentarios, donde dejas comentarios en los vídeos, abajo, nos escribas cómo piensas pasar este fin de año, porque es súper bonito ver que hay países que lo celebran de una forma y países que lo celebran de otro. Hay países que tienen algunas liturgias y otros que tienen otros tipos de simbolismos. Entonces, como somos una comunidad mundial y hay personas de todos los países, siempre es súper interesante poder leer lo que hace el país de al lado y, ¿por qué no?, alegrarnos de la ilusión que, justamente en este año 2020, que ha sido un verdadero terremoto para mucha gente, poder llenarnos de ilusión juntos al leer cómo nuestro vecino del país de al lado o nuestro vecino del país de lejísimos va a celebrar este fin de año. Sé que ha sido un año complejo y mucha gente incluso no lo va a celebrar, pero me encantaría que pudieras contarnos abajo, en los comentarios, cómo vas a vivir tú tu fin de año, qué tradiciones se siguen en tu país, qué situaciones a lo mejor sueles tener en cuenta, si tu familia hace algo, hay sobre todo los platos, qué coméis, qué vais a preparar en este año, qué se suele preparar en tu país. Nos encantaría saberlo a todos. Así que, nada, te deseo un feliz, 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 súper feliz fin de año y que tengas una entrada maravillosa. Mañana te felicito el año nuevo, no te preocupes, aquí te espero. Hasta mañana.